Un hombre cada vez que habla, bueno, no deja sensaciones distintas. Estuve estudiando para mejorar lo que es el arbitraje. Una noche, Guillermo, es linda reunión, ¿no? Sí, bueno, bienvenido. Es linda reunión. Esto se repite en todo el país. Chicos jóvenes vienen a capacitarse. Algunos van a llegar, otros no van a llegar, pero tienen seguridad que es impulsar justicia. Uno iba a pensar, ¿no? Un árbitro al mundial. Sí. Muchos árbitros dirigiendo clásicos, dirigiendo partidos importantes de la B nacional. Realmente es una realidad. Sí, sin duda. Pero fue posible. Tardó bastante. 27 días viéndolo para atrás el largo camino. Pero bueno, de sus flotos es como un árbol, ¿no? ¿Lo ve a nuestro amigo Sergio Pizarra Rosarino como su excesor? Sergio está integrado absolutamente al proyecto este, a la base de Secretaría de Demián. Va a tener su cargo, todo lo que es de Demián en el país. De tal forma que es una de las figuras. Se lo ve esto, cuando me tocó lo recién a mí, que hay una camada que va a hacer más horizontal la conducción. Porque se puede ahora hacer horizontal. Va a agregar toda esa experiencia local, como lo está haciendo el gran Rosario hoy. Y otros muchachos junto con él, que son una camada nueva. Se vienen. Todos somos mortales. Aunque a veces no lo entendamos, ¿no? Todos somos mortales. Cristian, ¿en qué consiste el trabajo para los árbitros, para el jugador de fútbol? Ya sabemos. Es un trabajo integral. Trabajando las cualidades físicas, resistencia, velocidad. Lo que ustedes ven que hace en el campo el árbitro para tener más reacción, para tener más recuperación cuando sea necesario. Y bueno, el trabajo integral y planificado que tienen los árbitros para también rendir pruebas físicas obligatorias, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajo también con discursos en los 10 países de la Comebol. Estoy contratado por ellos también. El objetivo es evaluarlos, hacer un informe y hacer las mejoras necesarias para esos árbitros que entrenan con distintos preparadores físicos. Bueno, yo creo que en tu carrera has visto jugadores de fútbol, a veces da trabajo. ¿Quién es más trabajo? ¿Quién es más barco? ¿El jugador de fútbol? Muy largo. No, la verdad que, la verdad que con los dos he trabajado con equipo de fútbol y con árbitros, por el sacar su sombrero porque trabajan muy bien y, bueno, no, no, tienen muy buena predisposición. Los árbitros tienen buena predisposición. Los jugadores de fútbol a este nivel ya también no se puede regatear mucho la preparación física. Tienen que trabajar. ¿Hay alguna diferencia entre el árbitro argentino y el sudamericano? ¿Es alguna diferencia? Hoy, mucho menos. Antes sí había diferencia, por ahí se han acercado los criterios y el árbitro de Sudamérica ha mejorado mucho. Y bueno, la idea es que un criterio en general para todo y que sea lo mejor posible para el árbitro en general.